Hoy presentamos la cabalgata de Reyes, yo creo que el colofón más positivo y espectacular para acabar nuestras mágicas navidades, como todos los años, será el día 5 de enero cuando recibiremos a sus majestades los Reyes de Oriente. Este año, en especial, con 17 carrozas, 18 carrozas, todas ellas iluminadas, como ya viene siendo tradicional, por eso la denominamos cabalgata de luz y aparte de eso habrá 26 pasacalles y elementos, como digo, también espectaculares que animarán y que enriquecerán la cabalgata y su recorrido a lo largo de nuestro municipio. Como principales novedades, me gustaría destacar que este año hemos ampliado un poquito el recorrido para hacérselo más cómoda a la gente y aproximarlo a la segunda estación de cercanías de Soto de Lenares. Por tanto, comenzará al inicio, o al final, según se mire, de la avenida de la Constitución, del barrio de la Zarzuela, donde está ubicada, por ejemplo, entre los campos de Buti y una gasolinera que existe. Empezará ahí y acabará, finalizará como todos los años, en la Plaza Mayor. Uno de los elementos diferenciadores y que nos hace mucha ilusión con respecto a otras cabalgatas de otros municipios, es el espectáculo final que, aprovechando la torre de la iglesia, se lanzará con el videomapping y también habrá algo de fuegos artificiales. Por tanto, animamos a todos los que puedan también a esperarse a ese final. Más o menos la cabalgata se iniciará a las seis de la tarde y se espera que el recorrido, como viene siendo tradicional, dura aproximadamente dos horas. Por tanto, a partir de las siete y media empezarán a entrar las carrozas, así como los elementos de animación en la Plaza Mayor. Destacar también que, como todos los años, habrá 7.000 kilos de caramelos sin gluten para que todos los niños y mayores puedan disfrutar de los regalos que les hacen sus majestades de Oriente. Por supuesto, también destacar que en el ámbito de la seguridad, este es el tercer año, o cuarto año, ya me lío, que vayamos todo el recorrido. Para nosotros la seguridad es absolutamente prioritaria y no se puede garantizar siempre, pero, desde luego, se puede hacer todo lo posible para que salga de la mejor manera posible. Por supuesto, también para las personas con movilidad reducida, recordarle que hay cuatro puntos de escenarios donde pueden verlo cómodos y sin apretones y sin molestias del resto de la gente. Y recomendar a todos nuestros visitantes de fuera de Torrejón que intenten utilizar el transporte público y que, si no pueden, que utilicen los aparcamientos habilitados en las Mágicas Navidades, que son gratuitos y, sobre todo, también muy importante, que intenten venir una horita al menos antes del inicio, es decir, que vengan por lo menos a las 5 de la tarde.